La Procuradora General Miriam Germán ha reforzado con más de 20 fiscales el Ministerio Público que se encargará de la lucha contra la corrupción, la cual será dirigida por la exfiscal Jenny Berenice Reynoso. Para Johnny Ventura de la Fuerza del Pueblo hay exfuncionarios que tienen que pagar por los desmanes que hicieron en el gobierno. Yo pienso que la gente tiene desesperación, pero muchos de los expedientes que se caen aquí en justicia es por la mala fundamentación que tiene. Pienso que la nueva procuradora debe tomarse el tiempo de rigor para ordenar cada expediente y no dar patadas de ahogado, sino que se aplique con certeza en la gente que tiene que pagar. Yo, si tú me preguntaras, te digo realmente, pienso que hay gente que tiene que pagar y que quizás tenga que devolver. De otro lado, Johnny Ventura dijo que la pandemia del coronavirus ha afectado grandemente a los artistas dominicanos. La industria del entretenimiento, que es a la que nosotros pertenecemos, fue la primera en caer y caer de bruces. Y lo peor que tiene es que no se ve una luz en el camino, en el túnel, de cuando vuelve a reactivarse. Yo soy de los que también tiene algunas creencias de que no todo va a ser igual. Ventura dijo esperar que las autoridades dispongan de verdaderos programas de ayuda a favor de los músicos y sus familiares. ¡Hasta la próxima!